En el caso del primer ministro de Singapur, sí, vamos a recibirlo el día de hoy, tenemos un encuentro, es el establecer un convenio de coordinación, sobre todo en materia comercial. Ellos son expertos en el manejo de puertos, administran puertos de manera exitosa y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos en el Istmo, por el proyecto que tenemos. Entonces, sobre eso gira básicamente el encuentro del día de hoy. Tiene que ser un acuerdo con respeto primero a la decisión de las comunidades del Istmo, y también considerando que debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo, sin descartar que participe un país como Singapur.